Esto no sabe la canción, no sé qué. Dice, no es todo con un cuerpo en el liso. Con una velocidad de 10 metros por cero. Ahí es mi cinturón. Dice, si el peso del cuerpo de 20 minutos, porque le están dando la masa, ¿cierto? Suponemos que el colegio de Rosalito es de lo jugado. Calcula el trabajo realizado por la colegio de Rosalito la distancia que rigura hasta pararse. Ah, no. Te necesitarían auxiliar, ¿no? Hasta pararse. O sea que la velocidad final es cero, ¿sí o no? Pues entonces, energía inicial es igual a energía final más el trabajo de Rosalito. Yo hago así. Energía inicial. Tiene energía cinética y un medio por la masa, que la masa sería 20 partido de 9,8, ¿sí o no? O por L2 para aproximar, ¿vale? Con la velocidad cuadrada. Eso se gasta en la energía final, que se queda parada y el trabajo de Rosalito, que es la fuerza de Rosalito, y esto es MU por N, que N es 20, igual que P, por el desplazamiento. Y de aquí cálculo el desplazamiento. Vamos a ver algo más. Ya está. 25,5 medio. Da 25,5 porque ya han puesto 10,9,9,8, ¿vale? Y la energía es 100, aproximadamente 110,9,9. Y la energía es 100,9,9,9,9. Y eso es eso.